Música ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Groporte! ¡Adiós! 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 en alto el techo que ha tirado el techo, está girando ¡Viva! Cuatro. ¡Se viva! ¡Viva! ¡La ėjko! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No deprema, no deprema, Galicka! ¡Porque a Roma, ¡ önces... ¡Maes, Barney ! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Víctor! ¡Vaíj, Víctor! ¡Vaíj! ¡Gracias! ¡Vaíj, Víctor! ¡Vadí, Víctor! ¡Vaíj, Víctor! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿venidos el Jalán? ¡C OSIP! ¡Bien, c O I... ¡Colo alto! ¡Colo alto! ¡Bien, cilio! ¡Bien, cilio! ¡Bien, cilio! ¡Bien, cilio! ¡Bien! ¡Ben, baby! ¡Bien! ¡Ya, ya, pavo! ¡Bien,�….! ¡C為 Meh, ti a metto a me sepude a... ¡Bien! ¡Ben! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Torné, torna, Cami! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias!